El inesperado lugar que Iván Noble ocupa en la vida de Julieta Ortega No me equivoqué, el inesperado lugar que Iván Noble ocupa en la vida de Julieta Ortega Además, la hija de Palito Ortega habló de Iván Noble y de un lugar que el cantante ocupa en su vida En la ceremonia que Capif le dedicó a Palito Ortega, la actriz apareció con el empresario Esteban Eskenazi, con quien se reconcilió recientemente En ese contexto, según consignó paparazzi, la morocha expresó que, tuve una relación que tuvo como un impas y retomó Hoy estoy enamorada. Compartimos Volví con Esteban Además, señaló que, mi pareja vive en zona norte y yo vivo en Palermo y tengo una vida, un hijo que va al colegio por la zona, ahora un local, en referencia a la reciente apertura de su marca de pijamas Mis amigos y mi vida están ahí Por ahora estoy bien yendo y viniendo Por ahora estoy bien yendo y viniendo Vamos a ver si en el futuro no termina siendo un poco cansador No proyecto mucho porque las relaciones son muy frágiles Hace rato que ya empecé a sentir que lo que buscaba era un compañero de ruta Mi vida está hecha, tengo una cosa armada, aseguró Ortega en Teleshow También se refirió a la posibilidad de volver a ser madre y reconoció que ese aspecto de su vida ya está cerrado Pero, ser madre de un niño de 12 de años no es sencillo, agrego En eso le doy mucho crédito a él, que es un tipo bárbaro Y no me equivoqué Me casé a los seis meses de conocerlo Ahora lo pienso y digo que locura Pero estaba segura de que esa era la relación Por eso pienso a que le llama a la gente fracasar en el amor, porque para mí fue un exitazo esa relación No volví a estar siete años con nadie, confesó No volví a estar siete años con nadie No volví a estar siete años con nadie Gracias.